¿Por qué? Una vez, una vez y otra vez, y otra vez encontré Una vez por la plaza y me hecha de ganar Y en la isla llegué, y en la isla encontré Un momento de limpie, y cantaba yo A mis hermanos Una vez, una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez encontré Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez encontré Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Y el aire encontré Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Una vez por la plaza y me hecha de ganar Pará, 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 pará Eso es un paro Pará, pará Pará, pará, pará Y va todo combinado A ver si te sale Entonces lo practicamos rapidísimo Pará, pere, piri, po Igual para el otro lado Pará, pere, piri, po, pu ¿Si? Claro, pero, déjalo Pero no mirá Es un chiste que terminó bailando ¿Ya terminó no? ¿Si? Va, dice Pará, pere, piri, po 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 Y acabó Gracias.